Módulo Académico de Aprendizaje Gestión de Compras y Aprovisionamiento El presente Módulo Académico de Aprendizaje busca que el estudiante proponga estrategias que permitan mejorar la gestión y desempeño de los procesos de compras y aprovisionamiento, aportando a la competitividad de la organización. Para lograr esto, se proponen tres unidades didácticas que buscan desarrollar las siguientes competencias. Analizar el papel que desempeña la gestión del proceso de planeación en el aprovisionamiento de productos y servicios, apoyado de herramientas que permitan garantizar la satisfacción de la demanda interna y externa de la organización. Analizar el proceso estratégico de la gestión de compras dentro de la cadena de suministros y la organización, considerando las herramientas tecnológicas que apoyan esta gestión en la organización y, por último, realizar un proceso de selección de proveedores que garantice la satisfacción de las necesidades organizacionales de acuerdo con sus objetivos estratégicos.